Es la espera que teníamos la familia nuestra de tantos años, estar renovando todos los años la ficha en el IPB y esperando tener el beneficio de tener la casa y esta vez se nos dio, que es algo muy bueno y agradecimiento a la imagen que están viendo porque nunca hay que perder la fe, porque ellos son nuestros patronos y siempre hay que decir el milagro y el milagro siempre se da. 25 años, 25 años va a ser ahora el 20 de mayo, pero estoy muy agradecida de corazón y que Dios siempre los bendiga a todos los que están en este sorteo, que reine el amor y la paz sobre todo en todas las casas nuevas que le den y los que no tienen también que reciban. Le digo, dale, prepárate vieja porque ahora nos toca a nosotros la casa, vamos al centro convención y bueno, estábamos ahí y quedamos helados, no lo podía creer hasta ahora, bueno, seguimos sin poder creerlo, pero gracias a Dios salimos sorteados y vamos a tener nuestra casita. Tenemos nueve hijos, tenemos los de él, los míos y la nuestra. Tenemos tres nietos, los mayores, los que tienen bebé, no viven con nosotros, pero somos una familia bastante grande. Gracias. 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 Gracias.